Hay nueve puntos para Brown, cuatro para Vigil, cuatro para Freddy Lugo, cuatro para Blondel en los 21 de Río Piedras, en los 16 de Quebradillas, ocho de Raymond Dalmao, dos de Nestalí, cuatro Manny Figueroa y dos de César Juan Tauci. Los oficiales son Casieres y Fulkers, con el balón Vigil marcado por Cora, cerraron contra él y se la quitaron, doble team, Nestalí Dalmao por el otro lado, Nestalí lleva cuatro. 21 por 18 el juego, con el balón los cardenales en uniforme amarillo, en uniforme negro, los campeones piratas. Vigil con el balón, viene de ganarle ayer en la tarde a Bayamón. Vigil lo burló bien, el rebote de Fantauzzi se la sacaron de las manos Freddy Lugo y logró el ganasco Freddy Lugo, lleva seis. 23 por 18, faltando 11 con 30, tendremos nuevamente el Salsabasque del próximo sábado por la noche, los Apolos Sábados aquí a las siete. Y el juego entre los invictos indios de Cano van a ser los subcampeones cardenales, en el Coliseo. Otro para Dalmao, lleva diez. 23 por 20 el juego, Vigil con el balón, el pase, fuera de las líneas la sacan los piratas, corresponde a los cardenales, un comentario de Rafa Valle. El equipo de Río Piedra establecido una zona 3-1, y lo que se ha aprovechado Dalmao, atacando en forma 2-1-2, en la fase ofensiva. Y la bola está llegando cómodamente a la esquina, y está consiguiendo sus tiros de brinco aquí sobre este pie. Brau con la zurda, otro para Brau, 11 para Brau, 11 para Dalmao, faltando 10 con 53, 25 por 20 el juego, la ventaja es para Río Piedra. ¡Mari en la guirita! ¡Falló la guirita! Vigil con el balón, y se la sacó Néstalí. Ahí el pase para Néstalí frente a Brau, y falta personal de Brau. Falta personal de El Brau, la primera de El Brau, la tercera que comete Río Piedras. Van a Estalí Rivera a la línea del tiro libre, y hay tiempo pedido por los cardenales. Río Piedras 25, quebradillas 20. Faltan 10 minutos con 39 segundos, de esta mitad. Faltan personal de Río Piedras, tiene 4, quebradillas 3. Y nuestro próximo juego, es el próximo sábado, 8 de la noche, Canóvanas, visita a Río Piedras. Aquí en el coliseo Roberto Clementi, será noche de salsa básquet, con los Apolo Sound. Ahí está la falta personal de Brau, su primera del juego, 6 de la tarde para Néstalí. Se salió el balón, ahí va Pipo, y se la quitaron. Ahí está la lucha, la lucha, los muchachos, se la llevó Fantausi. Fantausi, agresivo Fantausi, tremendo el canasto de Fantausi, lleva 4, 25 por 24. Juego de 1, la ventaja para Río Piedras, contra Brau, Vigil con el balón, frente a Cobra, tratando de hacer jugar. Ahí hizo, en el canasto de Vigil y lleva 6. Faltando 9, 25, 27 por 24 el juego. Los Apolo, los Apolos estarán aquí el sábado a las 7 de la noche, de 7 a 8, la música de los Apolos. Ahí está, con el balón Néstalí, cerraron contra él, pero no se la quitaron. Que no cabe la menor duda, la segunda de Brau, la cuarta de Río Piedras, y hay tiempo pedido nuevamente. Río Piedras, 36, Quebradilla, 35. Faltan 5 minutos, 42 segundos. En las faltas personales, Río Piedras tiene 6, Quebradillas 3. Nuestro próximo partido, el sábado, 8 de la noche, Canóvanas visita a Río Piedras, aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Habrá música de salsa desde las 7 de la noche, a cargo de los Apolos. Ahí está, repetición del tonqueo de Cora. La sembró Cora sin dificultad. Ahí, ahí claramente se vio la reacción tardía del equipo de Río Piedras a la defensiva. Balzaque, el equipo de Río Piedras, Johnny Morales. La vida es color de rosa con Pink Champagne. Salte, salte de la cola, salta a 7-Up. Los muchachos, el nuevo mundo de los muchachos. Savoy y su Savoyísima salchicha Savoy. Housing Investment, el primero en dinero para financiar o refinanciar su hogar. Shell, Shell es la respuesta. Kellogg's, los cereales ideales para un buen desayuno. Las parejas creando siempre para nuestra juventud. Goya, ni hablar si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, hay problemas con la pizarra constantemente, así que si nos equivocamos en el marcador nos excusan. Son 33 puntos para Río Piedras, 34 para Quebradillas. Ya que hay problemas con el voltaje aquí interno en el colisor Roberto Clemente. Pase a Vigil, la depositó Vigil. La hizo llorar arriba del aro. Otro para Vigil y lleva 8. 35-34 de 1, la ventaja para los cardenales, faltando 5-20 en el primer tiempo. El balón, los piratas campeones de nuestro balonceto superior sigue. El equipo de Río Piedras ahora está en defensa, hombre a hombre. Manifigueroa marcado por Brown. Ahí está Chiqui a distancia, el rebote de Pipo Rivera, rápido para Blondet, para Freddy Lugo, para Pipo. Se quedó cortito con la azul del rebote de Néstor Cora. Con el balón, Manifigueroa desde bien atrás. Bonito para Manifigueroa. 6 para Manifigueroa. El marcador 36 por 35. Viene el preseo del equipo de quebradilla. Ahí está Calixto Hernández tratando de marcar a Vigil. Vigil con el pase para Blondet. Blondet para Freddy Lugo. Para Pipo Rivera. Pipo frente a Calixto Hernández buscando penetrar. Se quedó solo con la zurda. Bonito para Pipo Rivera y lleva 4. Comenzó el juego Vigil con 129 puntos. Del Brown con 132. Freddy Lugo con 146. Blondet con 99. Y Pipo Rivera con 160. 37-36. La ventaja de 1 para Río Piedra. Calixto Hernández le dan espacio. Ahí está Cora trabajando su hombre. El ganasco para Cora. Lleva 4. Con el balón, Vigil vuelve a hacer el comando de juego de los piratas. Pipo trabajando frente a Calixto Hernández. Y ahí está la falta personal de Calixto. La primera que comete en el juego. El equipo de Quebradilla en su ataque ofensivo. Ha movido a Manny Figueroa fuera del pivote. Para sacar al Brown fuera de los rebotes ofensivos. Y de esta forma coloca a Carlos Hernández en el medio. Y le da entonces la oportunidad al equipo de Quebradilla. De tener más estatura de balón de tableros. Con el Brown fuera completamente del panorama. Lo empató a 38 Pipo. Ahí le da la ventaja. 8. Pipo Rivera 6 para Pipo Rivera. Piedra tiene ahora de 7-5 en las tiradas libres. 39-38 la ventaja de 1 para Río Piedra. Está Calixto Hernández con espacio suficiente. Nestalí burlando bien la defensa. Sigue burlando. Se quedó corto Pipo con el rebote. Rápido para Vigil. Viene Cora detrás de él. Se fue todo el tiempo. Perdió dominio de balón. Se la trae Chiqui Burgo. Corriendo ahora a los piratas. Sigue Chiqui. Tomó el John. Bonito para Chiqui. El primero de Chiqui. Se lastimó Vigil un tobillo. Ahí van a atender a Vigil. Y es lo que atienden a Vigil. Johnny Morales. Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico. César Pantahú 644. Chiqui Burgo 89. Cora 92. Ahí está Blondé marcado por Chiqui Burgo. Poniéndole presión. Y ahí corrió finalmente Blondé. Corrió Blondé finalmente. Y le están cantando una técnica a Blondé. Perdió los estribos. Y le cantaron una técnica a Blondé. Segunda para Blondé. Lo que no hace Blondé es que el equipo de Quebradilla no tomara posición del balón. O sea, retrasar un poco la posición del balón del equipo de Quebradilla. Y le dio una patada a la pelota. Y en los comienzos del juego los árbitros estuvieron llamando la atención a los jugadores de que no tocaran el balón luego de una encestada. Correcto. Y que trataran por todos los medios de evitar detener el desafío obsesionándose del balón luego de una jugada. Eso fue lo que hizo Blondé y le costó una... La está cobrando Nestalín Rivera con éxito. Siete para Nestalín. Ahí está la repetición cuando Blondé camina con el balón. Le pusieron presión. Trató de jugar para él. Siguió moviéndose, burlando al hombre y corrió. Coló los dos. Nestalín Rivera y lleva ocho. Quebradillas de 13-8 en la línea del tiro libre. 42-39. La ventaja es de los piratas. Falta personal de Nestalín. Primera en esta línea. La quinta que cometen los piratas sin el vuelo. 42-39. El marcador ahora faltando 3-8. Favorece a los campeones piratas. Blondé. Cuando se jugaba atrás a Freddy. Freddy a Pipo. Pipo frente a Raymond Dalmau. Falta personal. Lo cogieron agarrando a Raymond Dalmau. Es la primera de Dalmau. La sexta de los piratas. La sexta de los piratas. El número 17. Remo. Faltando 2-58. Al saque el equipo de Río Piedras. Freddy Lugo con el balón. Marcado por Nestalín. Poniendo mucha presión en la defensa. El quinteto de los piratas. Pipo para Tony Díaz. Para Blondé. Para Brown. La falta personal de Manny Figueroa. La primera de Manny. La séptima de los piratas. Han cometido 3 faltas personales. En un abrir y cerrar de ojo. 42 por 39. Al saque el equipo de Río Piedras. Ahora se coloca en zona 1-3-1 el equipo de Quebradillas. Blondé para Pipo con espacio suficiente. Logró la segunda. 8 para Pipo Rivera. 42-41. Ventaja de 1 para Quebradillas. Faltando 2-25 en el primer tiempo. Ahí está Raymond Dalba con el balón. Panamani con espacio suficiente. El rebote de Tony Díaz. Se le entrega a Blondé. Buscando rápido. A ver si puede hacer un pase largo. Blondé. A Freddy Lugo. A Blondé. A Pipo. Otra vez el zurdo. Otro para Pipo. Ese tipo de zona 1-3-1 le conviene a Pipo. Porque Pipo es un buen tirador de las esquinas. Y esa zona es hueca. O sea, es vulnerable en las puntas. La ventaja ahora es de Río Piedras. 43 por 42 en canastos sucesivos de Pipo Rivera. Chiqui Burgos con el balón frente a Blondé. Trabajando el hombre. Buscando la línea de fondo. Ahí está ahora Raymond Dalba desde bien atrás. Lucha en el balón. Se quedó con ella Tony. Tony con el balón. Sigue Tony tratando de hacer jugada a él. Finalmente se le entrega a Freddy. Se quedó cortitito. Lucha en el balón. Y le corresponde a Quebradilla. La sacó Freddy Lugo. Faltando 1-29. Rápido ahora los piratas. Dalmau con el jump. Vuelve a fallar. Rebote la lucha. La tiene Brown. Abrió por el centro Brown para Freddy Lugo. Se le entrega a Pipo. Se quedó corto. Pero hay falta personal en la jugada. Pipo tenía el tiro por el lado de él. Por el lado fuerte y el lado zurdo. Y optó por irse por el lado del cristal. Coauspicia en esta transmisión. Bujías, Champion y Gomas General. Dolden Skillet. Dorado por fuera y tierno y jugoso por dentro. Pioneer hace buen sentido. Hacerse del buen sonido de Pioneer. La falta de cora. Su primera. La octava del equipo de Quebradillas. De nuevo produce Pipo Rivera. Lleva 11. Payo Pipo va a la bonificación. Ha mantenido al equipo de Río Pielas caliente. Después que estaban atrás por ventaja de 2. Por desventaja de 3. Los pone al frente con ventaja de 2. 5 puntos en ristra para Pipo Rivera. De nuevo Pipo y lleva 12. De 10-7 los cardenales en la línea del tiro libre. 45-42 el juego. La ventaja es para Río Piedra. Chiquiburgo para Néstor Cora. Néstor penetró bien. Durísimo. Rebote de Brown para Freddy Lugo. Para Tony Díaz. Tony trabajando. Hoy hay falta personal de Chiquiburgo. La novena de Quebradillas. La segunda de Chiquiburgo. Esa jugada la pudo hacer mucho más fácil. Freddy Lugo se llega a penetrar por el medio. Hay tiempo pedido por los piratas. 42. Faltan 57 segundos de esta primera mitad. En las faltas personales, Río Piedra tiene 7 quebradillas. 9. Bien amigos deportistas, está Tony Díaz en la línea del tiro libre. Produciendo Tony Díaz. Recuerden la música de los Apolo Sound y el juego de Río Piedra y Canóvanas aquí en el Coliseo Roberto Clemente el sábado en la noche. Coló los dos Tony Díaz. Salió de la coca. Aumenta la ventaja de Río Piedra que tiene de 12-9 en la línea del tiro libre. A 47-42. Recuerden la gran 20 en la tienda de las parejas. Tengo informes para ustedes muy en breve. Ahí está en esta línea en el jump. Incomodísimo. Bonito. Otro para Néstali. Lleva 10. 47-44 el juego. 39 segundos de acción en este primer tiempo. Ahí está Blondet. Juntando a quien pasar para Brown. Brown para Freddy Lugo frente a Néstali. Se fue Freddy. Rebotes de Brown. Y el tapón es de Manny Figueroa. Vaya. Tremenda la defensa ahí debajo del aro. Yo creo que se desesperó un poco el Brown. El Brown lo que tiene que hacer es un aguaje. Y Manny hubiera volado. Va a hacer cruzado para Pippo. Moviéndose contra Dalmao. Se quedó corto. La bola jugando con los muchachos. Fuera de las líneas. Le corresponde a Río Piedras. Precisamente en la calle de Diego. Hay tres tiendas. Las parejas en Río Piedras. En la tocha en Ponce. En 11 de agosto. Número 8 en Mayagüez. Y en Arecibo. En la de Diego 261. Con tremenda venta aniversario. Para esta próxima semana. Aprovechense el regalo de papá. Que sea de las parejas. Que vista con los colores. Última moda. Elegante. Faltan 9 segundos en el primer tiempo. Río Piedras. Tratando una sola jugada con Freddy Lugo. La logró. Falta uno. Y se acabó. Tus pisaltas lléveres. De toda la ganga. Saltando en esta ganga. Ey, Dr. Jay. Tú eres candela. Pues parece que vuelas. Y al verte en el aire. Todos se preguntan. ¿Cómo lo haces tú? Ey, Dr. Jay.